¡Ey! ¡Ey! Colores, de colores, que viste los gatos en la primavera! ¡Ey! Colores, de colores, somos los paparitos que vienen ya afuera! ¡Ey! Colores, de colores, que viste los gatos en la primavera! ¡Ey! Y por eso los frances amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Ey! Y por eso los frances amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Ey! Y por eso los frances amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Ey! Y por eso los frances amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Ey! Y por eso los frances amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Ey! Y por eso los frances amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Ey! Y por eso los frances amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Vamos! ¡Vamos!